¡Hello! Ay, pero qué gusto, Baybirotti, verte de nuevo aquí. Gracias, público. Antes de que arranques con tu acto, me gustaría refrescar un poquito, para todo el que está aquí, tu historia. Si mi abuelo no me hubiera criado, yo no estuviera aquí ahora, mierda. Cuando no había nada que comer, y papá estaba trabajando, yo agarraba y me iba a encontrar, para conseguir que comer, porque a papá no le gustaba que yo hiciera eso en la calle. Si me desaparecía y luego venía a casa, me decía, papá, yo traje 100 pesos. Yo lo investigaba, le preguntaba dónde venía eso. A mí nunca me gustó pedir, yo mejor me lo ganaba cantando. Y la primera vez que vine aquí, los jueces nada más se quedaron así. Uno sílabando, me enteré que mi padre te ha ido. Yo desaté una voz oculta. Yo nunca había cantado tan alto, ni tan bien. La primera vez vine sin mi abuelito, pero hoy él está aquí. Saber que mi abuelito está en el escenario, va a hacer que yo cante más duro y con más amor todavía. Yo le doy muchas gracias, porque me ha enseñado todo lo que sé, por eso fue que yo desaté mi furia. Baby Rote, rompe mi amor. Denle para allá. Ok, get that. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar frente a tu lado, hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo reconocí la radio que te iguales. Eres la mejor de todas, hasta lo escribí de las palabras sobras. La protagonista de mi nueva historia, la que está amante en estas buenas horas. Cuando ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, la mejor de todas. ¡Bravo! ¡Baby Roti! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Baby Roti! ¡Me pongo de pie! ¡Baby Roti! 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 Solo te aconsejo que sigas haciendo como tú eres, tienes una gracia sobre ti, sobrenatural. Y vas a llegar muy lejos. Felicidades, mi niño Gracias, papá